HISTOS okey quien sale manos? sale YUNFIN sale YUNFIN el Yao quinta fecha hey sale Phil RAP 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 mano activa mano activa mano activa Yeah, yeah, yeah Se lo damos en 3, 2, 1 Díselo Estás pegado mi hermano y yo lo noto Tanto así que tienes cara que te han roto el poto Mi hermano, no te hagas el loco Que te crees pendejo, solamente puffara con el gordo dexter y loco Por parar con el gordo dexter y loco Luego me dice cara de poto Pero a quien le sacan el locro Todos sabemos que es a ti Dice el rapero, pero quien fue primero Confieras el as que tu fiste antes que calero Chivolo, cacanero Le saca la caca, ni siquiera por dinero Este chivolo lo he visto carriarlo también en la torre Y también cachaba con calero En el pelo que también es pollería que queda en allá de la torre ¡Oh! ¡Sico crecía! ¡Oh! Porque sabes que yo salgo campeón Ay mabe, no te aburres, que te agarres siempre de huevón Si a tu vieja la llevo en por mi jato Y siempre acabo para Inca por... ¡Oye! Para Inca por... Pero lo que no sabes que luego tuve con tu vieja Porque soy el dueño de la corporación ¡No! ¡Oh! 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 Oye Y ahora que me escojas Ten el doble de determinación ¡Tiempo! Magrales, aplausos por favor ¡Uno aplausos! ¡Una! ¡Tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!